Empieza a clarear, quédate un poco más Tú me dijiste que nunca te echaría de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Y tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Y tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Esconde tu vergüenza y tu corazón Y vístete de amor y aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fuego prohibido Convertir a besos tu cuerpo de amor en sentido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Y tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Y tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún